En primer lugar, los alumnos de Tercero A van a bailar en nuestra banda mayor, la canción a la fielga también en el campo, interpretada por Patricio Vidal. Nuestra canción va a ser entre 1990 y 1999, y actualmente se sigue bailando en todas las pelinas. ¡Ah! de yuca y té, mis cielos de harina de queso, y azul una montaña de beco y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que juega el café. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de cosas que son tan claras, que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto, que estoy lo grito de amor por ella, y que sus ojos se van en el fuego de alguna estrella. Y es que las palabras me quedan cortas para decir todo lo que siento, pero mi chiquilla es lo más bonito que se va lento. Y yo la río, que la voz me dice nada, pero sus dos ojos negros se reclaman como espaldas, pero sus dos ojos negros se reclaman como espaldas. Y yo la quiero, como el sol, a hablar mañana, como los rayos de luz a mi ventana. Y yo la quiero como el sol, a hablar mañana, como los rayos de luz a mi ventana. ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay! Gracias.